El grupo de niñas descubrió en la gimnasia la puerta para forjarse, una mente sana y cuerpo sano. No es usual este tipo de grupos en las escuelas, pero en Turrialba existe uno. La gimnasia en este cantón de Turrialba nació a través de un club exclusivamente para fortalecer a los niños y que hubiera un deporte diferente, verdaderamente, como lo es este deporte tan llamativo ya a nivel nacional como lo es la gimnasia artística. ¿Cómo es que le ayuda a ellos en el aspecto corporal y también físico? En el aspecto corporal y físico a ellos les ayuda demasiado en el sentido de que su formación a través de los ejercicios, a través de la parte intelectual, digamos así también, que ellos trabajan, como es el área de estudios, que les fortalece mucho también la parte mental, a ellos les ayuda demasiado. Es algo que para nosotros es indiscutible donde una gimnasta pueda estar preparada tanto deportivamente como físicamente y mentalmente. Pese a las carencias de implementos, ellas han participado en competencias internacionales en las que han conquistado importantes preseas. A parte de todo esto, nosotros hemos logrado, en lo que es todo este torneo que hemos llegado a hacer, hemos tenido grandes medallistas, a pesar de lo poco que tenemos en los campeonatos internacionales, que hemos estado en Marbella, Panamá dos veces, hemos estado en gimnasticas internacional dos veces, a parte de eso en la aeroyim, también que tuvimos, y hay una camada de unos 20 niños atrás de ellas, esperando también la oportunidad de la competencia que ellas van teniendo día a día o año a año, que nos están invitando a diferentes competencias nacionales e internacionales. ¿Por qué usted escogió meterse en este grupo de gimnasio? Porque descubrí, bueno, porque es un deporte muy bonito, y porque yo descubrí un talento en él. ¿Hace cuánto lo descubrió? ¿Cómo nació eso? Hace dos años, dos años y medio yo creo. ¿Es mucho esfuerzo, mucha disciplina? Sí, la verdad sí. Y díganos, ¿cómo le está ayudando a usted personalmente en los estudios? Nosotros entrenamos, díganme, como dos veces a la semana. Cuando no tenemos, yo me tengo que empeñar a estudiar, para sacarme notas buenas, porque si bajo, no puedo estar en este deporte. La aspiración de estas niñas es llegar a los niveles más altos de la gimnasia. De seguro, lo van a lograr. Gracias. 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 Gracias.